¡WALAAA! Eh, serie anónima todavía porque llevamos aquí, estamos estamos enganchadísimos con lo siguiente chicos a la serie estamos jugando un montón es decir, estamos grabando todo en el mismo día prácticamente porque ahí tenemos, estamos súper emocionados eh, entonces, el problema de grabar todo en el mismo día es que Son Goku se viene arriba y empieza a hacer que se estalla con la cara eh, y el segundo problema es que no tenemos el nombre, entonces le pondremos el nombre una vez hayamos subido el primer episodio que será pues muy pronto, eh, y una vez tengamos pues el primer nombre, pues ya podemos ir diciendo pues bienvenidos a... como se llama el mundo porque no tenemos nombre para la serie, por así decirlo eh, así que vámonos chicos bienvenidos al segundo episodio de de eso, de la serie anónima que no tiene nombre, ehm y estamos, donde lo dejamos en el episodio anterior, que es básicamente en nuestro refugio y Johnny vete a todos a ver dónde ¿Por qué no hacemos tío, aquí, mira yo por ejemplo hago en mi lado, de aquí hacemos como una especie de cuesta para abajo y hacemos nuestra casa personal pequeña aquí tío, o sea, aquí debajo digo o sea vale, ¿por qué no? a ver, son los topos, o sea, yo no digo nada pero tiene pinta, por lo que estoy leyendo que son unos topos, espérate, lo echo mal, lo echo mal, lo echo mal un momentito... ¡No! ¡No! ¿No, qué? Mierda, que he caído madre mía, que hay agua ahí ¿en serio son Goku? espérate un momento ¿y qué te parece si nos libramos de los zombies estos? eh, bien, voy a hacer... ¡Ah! ¡Que me pega! lol, pa' que la puerta tío lo bueno es que no la rompe, pero a mí una de las puertas de madera sí que me la rompieron tío sí, sí, pero tocan la puerta antes de romper tío, ah, tocan la puerta, sí menos mal que avisan por lo menos eh, espérate Sergio es de día, ¿por qué no vamos a por lana primero? sí, sí, voy a... vamos a aprovechar que es de día... Espera, puedes ir a por lana y luego cuando vengas... Vale, sí voy a por lana, tú ves explorando esto y ahora vengo, ¿vale? y Johnny, tú sigue haciendo tus cosas de explorador, pete, tú sabes lo que estás haciendo eh, tú sigue muriendo ha amortillado peces, por cierto, ha vuelto a morir lo que pasa es que no estábamos grabando se la carga un arquero, es lo que suele pasar es el karma tío, cuando juegas una serie en cooperativo y no juegas cooperativamente y hay las cosas que pasan la magia de minecraft tú lo único que te gusta es tocar los huevos no, 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 que a mí que vale ese sí, si me tengo que reír de ti me río, es el karma tío eh, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa Sergio podríamos, si me voy a alejar bueno, claro, tengo las coordenaciones es decir, vamos a hacer una torre o algo para saber dónde está la casa y para saber Johnny dónde está vosotros para saber yo también no es broma, Sergio, no es broma el mapa es súper útil, eh, no es broma, eh si, si, no, el mapa es de ahí, claro eh, Tony, te veo ¿me ves? si, pues yo a ti no te veo me voy a esconder jajajaja jajajaja a ver si la técnica shifting funciona y no ostia, vale, ya, ostia Sergio, se está haciendo un piso una casa en el árbol, por así decirlo ¿en serio? sí, sí, está cerca, está cerca a nosotros no está muy lejos, eh pero bueno, voy a ir a por Lana y Ana nos encargamos de Johnny que va, es broma, es broma jajajaja pero tenemos al enemigo más cerca de lo que pensábamos, eh, Sergio solo digo eso, yo os juro que cuando empezamos la serie no tenía ni idea de que esto iba a ser así me imaginaba un mundo de luz y color en el que todos cooperábamos pero Johnny vino y lo oscuro Johnny vino y se acabó la luz y se acabó el color, básicamente es todo gris, negro voy a coger comida color hay tengo lag, tío tengo lag, soy yo solo porque a lo mejor me toca la rincha en Minecraft no, 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 a mí también me da vale, a mí no a mí sí vale, un momentito joder, tío, lo que pasa es que no encuentro ovejas mira, encuentro vacas pero no ovejas chicos, pido disculpas por los tirones de lag porque, la verdad, son incómodos sobre todo para nosotros que estamos jugando o sea, verlo puede ser incómodo pero jugarlo es todavía peor es lo bien utilizado que está Minecraft vale está bastante mejor que antes ahora ostras, pues no quiero ni imaginarme como estaba antes madre mía, vale, perfecto estoy pillando un porrón de comida hay un montón de animales, tío, pero no hay ovejas no hay ovejas me vas a tener que después dar las coordenadas, Sergio no sé, no sé a dónde me estoy yendo me estoy alejando mucho no pasa nada vale ovejas, un porrón, tío ovejas, ya está, ya te mosca más, Sergio bien, bien, bien vacas, vacas, venid vaquitas caballos, caballos, Sergio vale yo tengo ni vehículo de transporte yo tengo vacas y cerdos, todo lo que queráis bueno, pues yo tengo vacas, caballos, ovejas este, oye, este sitio me gusta, tío con catarata incluida vale vamos a matar aquí, perfecto vengo en breves a casa, eh porque está anocheciendo ya, o no o es cosa mía no, no, está anocheciendo, pero ya, o sea, ya está vale, pero espérate por ahí necesito a las camas yo, eh, este sí hay que acordar una cosa, cuando digamos que hay que dormir, no sé, no hay que ser chorizos y dormimos los tres, eh hombre, claro, tío, o sea, no jodas sí, claro, es cierto, dormir no no hay que ponerse de acuerdo, dormir, vamos es imprescindible, por así decirlo eh, y poco más, la verdad pocas novedades, porque ya os digo una vez empezamos a subir, digamos, episodios pues ya iremos leyendo comentarios, etc, etc una vez asentemos, digamos que la base del servidor, la base del mundo eh, invitaremos a gente, y Sergio tus, tus coordenadas, por favor ahora te digo, hostia, ya es de noche me voy, x menos 426 menos 426 yo me voy apuntando vale, menos 426 y y 61 y zeta eh, zeta 248 zeta 248, vale menos 460 y que 421 menos 421 ¡hostia! vale hay un zombie en mi casa, coño vale, zeta que espérate, tengo que estar cerca 250 250 250 250 te cagas en la pragas te cagas en la pragas, vale vale, 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 vale veo la casa de Johnny, entonces la nuestra tiene que estar cerca por aquí debería de estar a ver vale, aquí, aquí está, vale ya estoy en casa, ya estoy en casa eh, como entro lol vale, por la puerta, muy bien muy lógico todo prisa, de prisa, de prisa, de prisa, de prisa oh, vale, perfecto lo malo es que hay muchos zombies cerca oh, 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 que gusto da, oh, 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 es en plan, después de un duro día de trabajo fuera, llegas a casa y te encuentras con cosas bienes, así da gusto llegar a casa, Sergio tío madre mía, voy a hacer las camas y vamos a dormir juntos vamos a dormir juntos ay mierda, no tengo madera, ¿tienes madera? eh, sí, te voy a coger dos de carbón, ahí y te paso una de madera pilla comida si quieres también, eh toma a ver vale, pilla un huevo de comida, perfecto voy a necesitar más, eh, madera para las dos camas hostia no puede ser no puede ser, me falta lana, tío lana, ¿te falta? sí, solo tengo para una cama pues yo no puedo dormir me faltan dos de lana, Johnny, ¿tienes dos de lana? no vale, tengo su problema vamos a tener que pasar otra noche en velas tengo una de lana querido Son Goku vale, va oh, lo, lo has conectado, tío, que guapo, ¿no? hay agua eh gotas, tío sí, igual hago, mira, ahora que... ya está, tío bueno, ya tenemos para hacer esto nuestro... mira, mira, espera, espera oh agua oh, río claro eso es, para huerto huerto subterráneo, tío mira, mira, mira pasamos por aquí el río y huerto hacemos en la habitación de aquí, tío mira vale y en el de la izquierda granja de animales subterráneos eso va a ser chungo, tío eso va a ser chungo, tío sí, tío a ver puede ser épico bueno, voy a hacer una cosa que va a molar wow vale vamos a hacer esto y esto perfecto y esto así me gusta vale, con esto creo que tengo suficiente me da de sobra, claro que sí y también, madre mía eh vale, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal ja, ja vale, ahora sí lo ponemos ahí lo ponemos ahí lo ponemos ahí lo ponemos ahí perfecto ahora ya da gusto subir ¿eh? ¿qué pasa? no, no da gusto subir no, lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal no puede ser lo has hecho mal, tío no tiene sentido a ver, a ver, a ver a ver, Tony piensa Tony piensa, Tony piensa Tony piensa sí, es como que no se... no, no, no esto está mal hecho es como que está súper grande ¿por qué? ¿pero el qué? ¿de dónde estás? mira, fíjate para poner escaleras para bajar más rápido ven aquí vale a ver, un momento guay pues ya queda poco para esto es como muy raro 36 no sube como que no sube a ver, joder mira estoy preparando esto, tío a ver cuánta roca, chaval esto... ah, aquí va el huerto sí vale, perfecto este tipo es caerás a ver ahhh te tiro, ven, ven, ven ven, ven ponlas tú sí a ver si es que yo me estoy atascando algo pero es que no va no va, te lo juro mira a ver ponla, es que no sube mierda, en serio me quedo así joder no, es que claro si no quitas lo de aquí de arriba ah, que es por lo de arriba ahhh, claro porque, ahhh, porque había mucho techo vale, todo tiene sentido claro ahhh, yo pensaba que el problema estaba abajo, no arriba jaja jaja vale, cosas que pasan, vale ehhh hostia, 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 hostia ¿ya dónde voy? que de noche todavía vosotros no podéis dormir, ¿verdad? ehhh, no vale, yo tampoco si no estamos durmiendo, no funciona tengo un problema con creepers ya, tengo un problema con creepers ah, pues nosotros tenemos problemas de, de techo ya está aquí todos tenemos problemas vale, cuidado ¿estás solucionado ya? sí ahora a gusto jajaja tienes flechas en la cabeza, tío jajaja eh estoy rodeado espera, espera espera, mirame, mirame espera, espera miniatura, chaval espera un momento, eh buah, chaval ya está, miniatura a saber espérate, Sergio fíjate nuestra entrada a nuestra casa es un puente si el puente podemos poner algo de redstone para que no sé, poner un botón aquí para que se abra y caiga en la lava o algo dios dispara a los arqueros tengo que eliminar esa montaña eso estaría super guapo, chaval en un futuro voy a hacer eso cuando sí, sí eso estaría guapísimo vale John, ¿qué te puedo ayudar de momento? eh ¿qué vamos a hacer en la habitación de Lau? muy buena pregunta eso estaría bien averiguarlo si aquí va a ir el huerto aquí en teoría debería ir algo animales sí animales sería lo idóneo lo que pasa es que va a ser súper chungo, eh no, no va a ser chungo, tranqui eh haz una una habitación bastante grande lo suficientemente grande como para meter como varias varias familias de animales sí y poner vallas también sí, eso es a ver cómo has hecho vale quiero hacerlo más o menos simétrico sí para que quede bien perfecto y acá hay una cosa vale chicos nosotros estamos grabando de momento todo lo que estamos haciendo todo lo que estamos jugando lo estamos grabando pero llegará un punto en el que si tenemos que irnos a por minerales y si se hace algo aburrido pues no grabaremos para que nos tengáis que traguemos que toda la parte aburrida ahora digamos que pues estamos haciéndolo todo para que lo veáis básicamente para que veáis la base del mundo etc, etc eh y también os podéis dejar ideas en los comentarios chicos para saber que queréis que hagamos etc, etc eh quiero, 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 quiero un pico eso es no sabía que iba a hacer no tengo madera tío ya verás estoy jugando a Minecraft sin madera toma, toma, toma no tengo mucha pero bueno sí, hay que ir a por hay que ir a por un modo de cosas ahora tío a por lana también vale vas a hacer esto cuando tengamos la lana ya tendremos lo básico tío o sea sí, con la lana ya tendremos lo básico perfecto si coges lana gris a mi me sobra una y como no la voy a usar pues por si la quieres tengo lana gris también yo pues yo tengo una o sea tengo lana gris me faltaría otra de todas maneras en el caso de que necesitarais tengo lana gris está haciendo las paces Johnny mira está haciendo así estoy tratando de par eh o sea me estoy diciendo que no lo vais a aceptar vale eh vale no, no, no no estamos diciendo eso pero solo estamos diciendo que te está bajando las bragas jajaja te estás bajando las bragas de una forma espectacular o sea os tiendo, os tiendo la mano y, 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 y me pegáis por disco no, no se está ascendiendo otra cosa vale, vale, vale que soy tío Luis Suárez o que prepárense prepárense this is war a verás this is the war como estás haciendo la habitación a ver asalto nocturno vale, si lo estás haciendo normal vale vale perfecto vas a ir picando por aquí asalto nocturno como que asalto nocturno que plan te están haciendo un asalto nocturno o estás planeando uno porque me das miedo es poco listo eh es poco listo no, no me gusta no, o sea no me, no me inspiras confianza tío eh, y que deciros chicos a ver poco más aquí estamos trabajando si, si, currando que tal vuestra vida esto, esto es un podcast tío en minecraft si, la verdad es que si pero vamos a hacer un podcast aquí o sea el podcast aquí el podcast aquí en minecraft ya no, el podcast tranquilos que seguirá estando ahí religiosamente todos los fines de semana exceptuando fines de semana en el que haya mudanzas o inundaciones improvisadas oye, se ha hecho de día se ha hecho de día se ha hecho de día hemos oído otro día vale, Sergio voy para arriba eh ahora vendré si voy a por lana y a por madera vale, perfecto vamos para arriba yo no se porque hago esto porque de verdad hay que hacer tío oh, una pala de hierro que trae zombi de regalo pero en plan eh, eh, eh dios hay arqueros tengo arqueros no puedo salir de mi casa no puedo salir de mi casa nuestra balsa de agua tío que buena uuuh 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 hostia uuuh dos corazones no puedo salir de mi casa o sea, tengo no, yo tampoco, yo tampoco hostia, Sergio lo de la madera la dejamos pa otro día mira, 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 mira que de puta madre tío a ver vente, vente sube por el agua tío ay, que guapo la carne podrida la tiro, no? puedo salir por otro sitio si, si ala, 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 Sergio me encanta mira lo que ha hecho tío me encanta hay un zombi ahí, eso sí, eh si, no, pero no hay ni uno no creo que sean tan listos como para bajar por ahí a lo mejor sí, no sé en madera espera, quitamos, cerramos esto no, no, deja, deja hostia, que susto ya está, cerramos esto y este es nuestro lago pequeño tío de aquí nuestro pequeño lago si tío, aquí podemos coger todo el agua que queramos y preparamos todo buah, chaval cierto, cierto y bajamos de aquí me encanta, eh, me encanta tío si, eh, me gusta tío buah, es espectacular como está quedando madre batería baja joder vale, ahora bien eh ahora voy a hacer esto de tierra ostia yo voy a intentar salir, vale para pillar lana vale dos, tres sin que me maten tío, es que me disparan nada más salirlo hostia, brujo joder ahí están brujas tío me cago en todo Harry Potter aquí en Minecraft eh, eh, eh madre mía madre mía que me ha tirado, me ha tirado la mina oh, oh, oh y, eh, mira oh, oh sergio sergio, sergio vas a venir al rescate toma ha funcionado, tengo un árbol en casa madre mía, me ha encantado no, no adiós sergio, ha sido un placer no, no, no que te pasa, espera, espera, que salgo me ha dejado medio corazón estoy la mina de abajo encerrado no sé si me des el tag si, si, si te veo hostia estoy encerrado cual momia cultivando madera tío estoy cultivando madera ten cuidado porque te van a matar a ti también el brujo te va a tirar pociones te va a dejar a medio corazón cago en la leche y tienes cosas tú, o sea o... eh, si, tengo cosas importantes, si cago en la leche, puta bueno, de todas maneras estamos cerca de casa si me matan pues puedo volver a bajar a por ellas pero no sé prefiero ir, prefiero ir a no morir la verdad hombre, si es preferible esta vez eh, como lo llevas lo, lo, lo ves claro esto eh ves esto claro el que? lo de salir porque estoy encerrado no, no, no lo veo muy claro no lo ves hostia! joder, si es que creepers da igual por donde abra, si es que esta el brujo oye, el mago que hace? el mago te tira en pociones Dios, viene hacia mi pues te va a untar a mi me ha untado, madre mia yo estoy intentando hacer una salida te he envenenado, tío que hijo de puta ahora, el veneno te va a dejar a medio corazón nunca te matará el veneno creo ha tenido otra posición de daño instantáneo ostras, eso no sabía yo a mi nunca me ha tirado eso pero si que te deja a medio corazón, eh madre mia, esto es demasiado no se como se va a ir, tío, Johnny o sea, Sergio si, me deja a medio corazón pues no se, tío le voy a untar, tío mira, ahora verás me la juego vale 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 yo una vez pensé que el brujo era un aldeano y que podía comerciar con él si, yo lo pensé hace muy bien pero no, no me fue muy bien la cosa, tío el negocio tuvimos nuestras discusiones con pociones y cosas vale ostras, tengo pollo, tío a verte porque una flecha me unta ahora uff, vale me cago en todos los arqueros Sergio, aquí hay que hacer una algo, tío, de defensa, eh esto no me gusta no poder salir de tu propia casa esto es un problema, tío esto que es, tío una dictadura o qué estamos bajo el poder de los arqueros vale madre mía ahora, perfecto uff volvamos a por lana, tío me cago en la leche me cago por ahí corriendo yo tengo una pradera de vacas aquí o sea, pues si algún día quieres yo voy a donde fui ayer, anoche mira, un hueso, perfecto el hueso, oh, huesos y flechas, tío los huesos no van a venir bien para el huerto sí don't lack, lack vale mmm, ahí hay otra entrada una minaca vale eh, he hecho una habitación donde el lago para dejar, eh, como son estos cubos para coger agua y todo eso guay cubos vale, perfecto vale está quedando epicidad máxima, tío sí épico no, siguiente vamos a hacer una pedazo de casa, chicos que os vais vamos guau y con vuestra ayuda también que ahora mismo estamos jugando solo pero es que en un futuro queremos que vengáis o sea, es que vais a venir, de hecho eh, o sea, es obligatorio venir vais a participar en la serie, vamos nos vais a ayudar a montar las cosas, etc, etc y va a ser súper, vamos, divertido sí, 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 porque yo aquí yo solo me han abandonado, ¿sabes? eh, Johnny necesita ayuda con sus planes magníficos no, tú te has sido Johnny, eh tú te has sido Johnny, eh igual he invitado a alguien cierto vale, ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo lana de sobra patín no, 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 no el servidor es nuestro el servidor es nuestro ahora que hay invitados, claro podemos traer un invitado dos como mucho pero no queremos que esto sea una locura de conversaciones que hay ni nada vale si, si tienes tierra, mejor tierra uy, madera, me lo has recordado tierra, no, no, tierra tierra, ¿para qué? es mejor madera, ¿no? no, eh, hazme caso para los cultivos pues voy a pillar un poquito de tierra pero no tengo pala bueno, con la mano con un poco, con que hagas un poco, tío ¿cuánto necesitas? ahora te digo estoy poniendo lo que tengo y a ver si, si puedo, si me llega eh, pues necesito uno, dos, con diez porque me basta vaya lag vale, tengo doce, perfecto vale, voy a picar madera ahora a punta pala y vengo para casa para pasar la noche a gustito esta noche ya sí que dormimos, eh, chicos que ya tenemos camas hechas sí ¿hay para dormir? sí, ya tengo lana de sobra justo antes de que salga de noche le damos ya para acostarse así saltamos el el que ven a los creepers sí, sí, sí no, si salir van a salir igual, eh no, no, pero es que como se acercan mucho los creepers a mí me sale el mensaje ah, sí, te sale de que hay monstruos there que no puedes dormir sí vale, sí, sí lo pillo, lo pillo, lo pillo a mí me pasa eso siempre en extremerton vale vale deprisa, deprisa, deprisa pequeños detalles como lag, tío que hacen que las cosas no sean perfectas idones, tío sí, eso sí pero bueno, que se le va a hacer hay que convenir con ello al fin de acaso no es culpa nuestra tampoco, chicos o sea, me pasa no es cosa ni de internet ni nada porque yo cuando juego no, es algo aleatorio no, es de minecraft, tío es lo mal optimizado que está porque yo cuando juego solo a... a... a extremerton me pasa igual me pegan tirones sí, sí, sí y será que el PC es malo, ¿sabes? de Titanfall es el juego, tío y después te pones a jugar a Titanfall y me va perfecto, o sea claro si, 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 no Titanfall lo puedes jugar en un Windows XP o sea hala, hala es, es, yo que sé ah, bueno, sí, bueno sí, sí, vale pensaba Windows XP que salió un vídeo pero en plan súper bien o sea, sin petarse no, sí, sí, sí pero estaba recordando los ordenadores antiguos digo sí, hombre ostias, vas a andar, eh yo me dan uno de esos ahora y me tiré de los pelos, tío o sea ¿os imagináis un mundo sin internet a día de hoy? no sí yo no me lo puedo imaginar yo no seríamos amigos jajaja la tarifa sí, 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 sí no, a ver, seríamos amigos porque al instituto hemos ido juntos pero pero hablar poco igual que contigo contigo tampoco hablo ah, con Serje sí que no sería amigos no porque a él le conoce a ti mira, gracias al platino de Far Cry, tío gracias a Far Cry, tío sí, sí es que ese juego, tío, tiene tantas cosas me cago en la vida habrá que subir el cooperativo, tío, del Far Cry 4 solo por respeto a ese juego, tío sí, sí, sí solo por respeto a la saga hay que jugarlo qué bueno, ¿sabes lo que me costó convencer a Tony para que subiera cooperativo de Far Cry 4? o sea, de Far Cry 3 de Far Cry 3 si tú y yo no hemos jugado en la vida a Far Cry 3 juntos sí que hemos jugado hostia que no ¿hemos jugado juntos a Far Cry? sí pues no me suena ¿con Sergio sí? ¿con Sergio sí que grabé? sí es que no puede ser no sé ni lo que tengo vale, voy de vuelta a casa, eh, chicos ok bueno, chico, mejor dicho porque tú en mi casa no estás estás... yo creo que son las 6 de la tarde vale, ahora el problema que tengo es que no sé dónde está coordenadas me voy a tener que apuntar, tío me hacía miseria, a ver x será menos 460, ¿has dicho? eh, espera un momento eh, menos 431 bueno, sí, por ahí y 450 menos 400 porque no te haces como una torre con un... o plantas un árbol ahí no, lo que... ah, mira, iba a la casa de Ioni, vale lo que voy a hacer es el mapa, eh, Sergio eso sí que es importante porque en el mapa sí que salen las casas no es broma ah, sí, 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 no, sin duda un mapa hay que hacer es... uff, espectacular vale yo tengo que... yo necesito tenente ¿tú para qué quieres tenente? a mí este tío me da miedo Sergio para volar la montaña para volar la montaña a mí este tío, vamos me da un miedo espectacular vale, vamos a casa hacemos las camitas dormimos y si os parece dejamos ahí cabrón, cabrón hay una araña a ver, ¿dónde estás? buscando a Sergio deprisa, deprisa, deprisa no veo nada tío veo mucha vaca pero no veo la entrada a mi casa no veo la entrada a mi casa vale dios, dios estamos por aquí no me puedo mover ahora estará por aquí digo yo vale a ver la entrada a casa tío no me ves a mí a ver menos 430 y... estará por aquí porque veo la casa de Johnny pero... tenemos que aprendernos dónde están eh las casas sí, 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 sí no, pues o sea es que si te vas al quinto pin-up tío te acabas desorientando a ver menos 430 has dicho menos 430 no me lo puedo creer vale, es por aquí menos 430 menos 430 menos 430 menos 430 va, pues sí que estaba lejos menos 430 deprisa esto de las coordenadas es vamos lo mejor no se ha salvado la vida joder, ahora me he pasado menos 430 ¿dónde estás tío? ¿la Z qué es? 250 ¿sabes lo que he hecho, Tony? 250 me planto árboles tío en mi casa me planto árboles así tengo madera por la noche yo planto pinos en mi casa manzana jajajaja vale ese tipo de información explicidad máxima vale, a ver, menos 250 no, 250 has dicho vale, ya te veo creo sí, aquí está la casa me encanta A ver qué sorpresa me he preparado, Sergio La mujer de la casa Después de un largo día de trabajo Llego a casa Y mi mujer me tiene que preparar ¿No has leído lo más importante, tío? ¿El qué? No, no Vuelve a la entrada Vuelve a la entrada Y hace recorrido, ¿eh? Prohibido, Johnny Solo los guaperas Me encanta, tío Y la mujer de la casa me trae sorpresas Casi me ha gustado Casi me ha gustado Esto pinta bien Esto no pinta mal, ¿eh? Y arriba tengo habitación mía A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo va esto? Esto hay que hacer bien, tío A ver Te juro que me ha encantado Después me entiendo contigo, Sergio Ah, ¿qué? ¿Ha entrado en nuestra casa? Johnny, yo... Uy, 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 uy Aquí, a ver Aquí hacemos habitación Vale, vale Aquí esto mola, esto mola, esto mola Esto mola Pero, Sergio, no me inspira nada de confianza De dejar a Johnny solo en casa Sí, a mí tampoco, tío No me gusta nada dejarle solo en casa Este necesita un guardia jurado ahí Al lado suya A ver, ¿dónde está? Eh... Esto Ah, no, no está en casa Vale, perfecto ¿Tienes tierra? Eh, sí Toma, está en la tierra Te la dejo De noche, de noche Dormir, 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 dormir Toma Vale For you Chicos, ya Ah, dormir, vale Espérate, que tengo que hacer la cama Hace prisa que ya tengo bichos Cama y lana Ha Ha Perfecto Lo pongo ahí Ahí, perfecto Podríamos poner un cartel A ver en qué sitio duerme cada uno Yo soy derecho, tío Yo soy... Tú has dicho derecha Pero derecha Desde este punto de vista O derecha estando acostado Yo aquí Chicos, tengo un problemón Ah, eso es la izquierda Vale, vale, vale Eso es la izquierda Eso es la izquierda Porque tú cuando duermes Fíjate Eso es tu izquierda Cuando estás acostado Espera Me voy a poner encima tuya No, 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 no A dormir, a dormir, cariño A dormir Eso ha sido un duro día de trabajo Son Goku Tira la cama Son Goku No me hagas sacar la pistola De Duke Nukem Vale, Johnny ¿Te has ido a dormir? ¿Dónde estáis vosotros? Estamos tumbados O sea, vete a dormir ya Chupavacas Puedo dormir Ahora me pongo que tengo creepers Ya verás Venga, de pesa Toma Duermo Duermo Porque yo no duermo Porque eres tonto Ah, vale, ahora, vale Perfecto Vale Ahora, dicho esto Siempre nos faltan cosas Y ahora nos falta Carbón Siempre nos faltan cosas Bueno, chicos Dejamos aquí el episodio ¿Qué os parece? Tengo ganas de seguir Pero es que Yo también quiero seguir Pero tampoco queremos hacer episodios Súper largos Claro Sí, eso es No, mejor dejamos Vale Pues vamos a dejar aquí el episodio Chicos Esperamos que os haya gustado Vamos a dejarlo como de costumbre Aquí con la miniatura A ver si me gusta Eh, 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 eh Vale, eh Eso no era Lol Eh Ah, vale Ahora, vale, perfecto Vamos a dejar Han desaparecido todas mis cosas De inventario Creo que las he dejado en el cofre Tengo una memoria bastante curiosa Dejamos aquí el episodio Que estoy empezando a decir tonterías Y poco más Eh ¿Nos despedimos, chicos? Uuuh Sí Uuuh Uuuh Desde mi casa Adiós, chicos Adiós Bye, bye